La posibilidad de haber aprendido a entrevistar desde pibe Y la chance de poder hacer programas de radio Y poder encontrar un grupo en este canal Bancado por este canal, ahora voy a hablar especialmente de esto Y me retiré, yo sabía que cuando empezamos a pegarle a... Yo sabía, lo tenía realmente claro que quedábamos afuera de todo Que no íbamos a laburar más, que yo no iba a laburar más Yo hace cuatro mundiales que la veo pasar Cuatro mundiales orinado Cuatro mundiales viendo como colegas míos le hacían notas a grondona Cuatro mundiales donde uno, o en estos últimos años, donde uno se sentía un loco Te sentías un pelotudo Porque veníamos acá y tirábamos, 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 tirábamos Y gritabas solo Al contrario, después salías de acá e ibas a caminar Y salvo ustedes, porque yo les voy a decir una cosa a ustedes también del otro lado Si ustedes no nos hubieran dado el número de rating que nos dieron Las explosiones redes sociales que nos dieron Y el apoyo que nos dieron Nos hubieran... No el canal, porque el canal nos bancó desde el primer momento Pero nos hubieran hecho pelo y barba Como ustedes nos creyeron Como ustedes nos creyeron Pudimos seguir Yo los odio A ver si me entienden y quiero que quede claro Está feo decirlo así Yo los odio Es una cuestión personal mía contra estos tipos Personal Y es tan personal Que una noche yo decidí hacer esto Y decidí Me importa tres pepinos No laburar más Me importa tres pepinos Y quedó claro que esto era así Que Que íbamos por otra cosa Que íbamos por Estas mierdas que nos vienen robando el mundo del fútbol Y que nos han sacado de las canchas Porque la corrupción mata, eh Estos hijos de puta Que se llevan de a 150 palos verdes Son los que esos 150 palos se los roban para ellos Y no ponen cuatro colchonetas Para que un pendejo Pobrecito como el que el otro día pegó la cabeza de Manuel Ortega No se mate en una cancha La que robaron del fútbol Es la que no está en el fútbol Estos tipos Por eso yo estoy feliz Que esto pase Eh Yo esperé muchos años en este momento Y yo juro que no pensé que llegara nunca Jamás Yo nunca creí que esto pudiera darse Estar acá parado Mirando a la cámara Del otro lado Sé que están en toda Argentina Viéndonos Dije No va a pasar nunca ¿Qué va a pasar? Si estas lacras ¿Sabés lo que era ir al mundial? El último mundial Mis colegas Con los Torcidos comprados Porque no son derechos comprados Son torcidos Como venía a la mano Los torcidos comprados ¿Sabés lo que era verlos? Entrar a la cancha por un costado Mamadereándolo A Grondona Mamadereándolo A estas ratas De FIFA Chupándole las medias Y Es más Cuando murió Grondona Cuando murió Grondona Hubieron pequeños O grandes homenajes Para Grondona Muchos periodistas Muchos colegas Mucha gente Que se Y bueno Pero Pobre hombre Muchas cosas Hizo por el fútbol No Generó un sistema Podrido Un sistema Horrible Un sistema Que no hemos podido Sacar Porque la verdad La batalla La perdimos Yo me hago cargo Ahora les voy a mostrar algo A ustedes Porque permítanme hoy Decir esto Y permítanme Darme un pequeño Gusto personal Con Ávila Que está ahí atrás Que hoy me vino a acompañar Seguramente estará Del otro lado También viendo Vila Que puso los huevos Para que a mí no me echaran Con Pablo Vilouta Que está atrás mío Este tipo Le puso a la voz Un montón de informes Con un montón de gente A la cual Nos dejaron afuera Yo laburaba en este grupo Y había un relator En este grupo Que nosotros Le tirábamos Con lo que podíamos A Grondona Y el tipo En la radio Mamadereaba O sea Así de difícil era Nos hacía Quedar como unos Pelotudos La rufla Grondonista Y toda esta Manga de ladrones Y corruptos Manga de ladrones